Siempre estoy en ti Pensando Y tú de mí No sabes nada Hace tanto tiempo Que te quiero Y me cayó Las palabras Tengo hambre De tus besos Tengo fe De tu desmayo Cuando Cuando calmaré Las ansias De tenerte yo A mi lado Suave temblor De tu piel Entre mis manos Miles de besos En fin Sobre tus labios Labios Te adoro Siempre estoy en ti Pensando Pensando Y tú de mí No sabes nada Hace tanto tiempo Que te quiero Y me cayó Y me cayó Las palabras Siempre estoy en ti Pensando Y tú de mí No sabes nada Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Que te quiero Y me cayó Las palabras Saberá No sabes nada Y tú de mí No sabes nada Y tú de mí En ti No sabes nada Suave temblor de tu piel, entre mis manos, miles de besos sin fin, sobre tus labios, labios que adoro. Siempre estoy en ti, pensando, y tú de mí no sabes nada, hace tanto tiempo que te quiero, y me cayó las palabras. Siempre estoy en ti, pensando, y tú de mí no sabes nada, hace tanto tiempo que te quiero, y me cayó las palabras.